Y damos la bienvenida a Somersantacruz, Unidad Cultiva, Buena de Dios. Muy buenas tardes, colaborador, calificador y público en general. Mi nombre es Somersantacruz y represento orgullosamente la Unidad Cultiva, Buena de Dios. El tema de mi canción es Ya No, y espero que les guste mucho. Te ocultas en la soledad, buscas a quien devorar. Me quieres solo lastimar y derribar mi mundo de cristal. Eres seducible, ya lo sé, eres agradable para mí. Quizás soy dependiente aún de ti, pero hoy te digo. No, ya no, hoy decido escapar. Ya no quiero entregarte mi vida, ya no. No vuelvas más, no quiero alucinar. Te has llevado de mí lo mejor. Mis sueños quiero alcanzar, pensar en mi futuro y mi bienestar. Conmigo ya no cuentas más de mi pasado. Eres parte ya, que puede ser difícil, ya lo sé. Pero no, ya no, hoy decido escapar. Ya no, ya no, hoy decido escapar. Ya no quiero entregarte mi vida, ya no. No vuelvas más, ya no quiero alucinar. Te has llevado de mí lo mejor. Es por mi fuerza que no me salve. Y yo renuncio a esto porque Dios me dio hermano. Solo Dios me dio ese valor y esa fortaleza para salir de ese mundo de su vida. Por eso diré sí a la vida, porque no a las trabas. No, ya no, hoy decido escapar. Ya no quiero entregar de mi vida, ya no. No, ya no, hoy decido escapar. No vuelvas más, no quiero aconseñar. Este amargo de mí lo mejor. Te digo ya no. No, ya no, hoy decido escapar. No, ya no, hoy decido escapar. No, ya no, hoy decido escapar. ¡Gracias! Sober Santa Cruz de la Unidad Educativa Juana de Dios. Desde Machala, bienvenidos.